Hostia, tengo una cosa que compré random. Cápsula de pines coleccionables serie 3. Es una cápsula que vale 12 pavos. Es como un paquete de chetos. ¿Eso es lo que te da el pin de inferno? ¿El pin de overpass? ¿Y eso es o cuál? El de Canals, inferno 2. El del aullido. Uf, el del aullido tiene que ser caro por cojones tú. El de general de brigada, 70 pavos. Son 12 pavos. Yo me la abría, ¿eh? ¿Sí? Sí, tío. ¿Y si te toca la hole, tío? El no ya lo tienes. Es verdad. El no ya lo tengo. Easy peasy limo squishy. Son 70 pavos tú el pin de aullido. 4 pavos. Es que el paquete este vale 12. O sea, el paquete sin abrir 12. 12. Voy a abrir otro. Solo tengo 2. ¿Y si da el aullido o qué? No estaría nada mal, la verdad. La típica de Easy, Easy, Easy. ¿Y si da el aullido o qué?